Por veces los brazos empatados se desvalan en el suelo No esperaban, no esperaban encontrar en mi atajo Un hombre muerto en el río Se hace agua a los ojos El cielo te ha acompañado Pero se sembró la tierra Porque se dos brazos empatados se desvalan en el suelo No esperaban, no esperaban encontrar en mi atajo Por veces los brazos empatados se desvalan en el suelo No esperaban, no esperaban encontrar en mi atajo Un hombre muerto en el río Un hombre muerto en el río Un hombre muerto en el río Un hombre muerto en el río